Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oiré, oiré, a la casa de Jehová iremos. Oiré, oiré, a la casa de Jehová iremos. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios, hermano, ser agradecidos debe de ser una emoción arraigada en el corazón de cada cristiano. Un corazón agradecido representa la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo creo que el corazón agradecido tiene hábitos muy buenos. Un corazón agradecido da gracias al Señor en todo tiempo, todos los días, toda la semana, todos los meses. Un corazón agradecido da gracias al Señor en todas las circunstancias, en enfermedad, en salud, en tristeza, en alegría. Un corazón agradecido da gracias en todo, sea bueno o sea malo. Miren, hermano, me encontré con Jesús dando gracias y he podido aprender a la luz de la Biblia que la gratitud, el ser agradecido está muy relacionado con la vida espiritual. Un creyente que descuida su relación con Dios y que no ora, por lo general no tendrá un corazón agradecido. El agradecimiento de Jesús va más allá que el dolor, va más allá que la enfermedad, va más allá que la muerte. Cuando Cristo está en tu corazón no hay nada que va a detener tus acciones de gracias. Porque vas a ver al Dios de la gloria obrando aún en la tribulación a favor de tu vida. La gratitud es un acto de fe donde usted es movido por la fe, donde tu corazón es quebrantado y usted entiende que Dios está contigo. Y que Él va a orar aunque todavía no hayas recibido lo que tú necesitas. Hermano, tú y yo estamos llamados por Dios a tener un corazón agradecido delante del cristiano o del creyente y delante del no creyente. Te pregunto hoy y en estos días qué estás viendo en tu vida, qué estás viendo en tu matrimonio, qué estás viendo en tu familia, qué estás viendo en tus hijos, qué estás viendo en tu hogar, qué estás viendo en tu ministerio, qué estás viendo en la iglesia, qué estás viendo. oportunidades obstáculos la gratitud suaviza el corazón la gratitud mantiene nuestros ojos en Dios quien es la fuente de todas las cosas la gratitud me ayuda a ver a Dios me ayuda a andar por fe y no por vista la gratitud y la oración siempre estarán unidas Iglesia de Jesucristo seamos una iglesia agradecida